¿Para escribir humo blanco en ti? No, bueno, no me acuerdo ahora si fue... ¿No le gusta poner títulos a usted a mí? Esta semana no, creo que fue la semana anterior que decíamos, che, ojo vos, profe, decías, no se canse el capitán del barco porque te lo deja a la deriva, ¿no? Decíamos con los problemas que tenían, con algunos inconvenientes y todo, pero finalmente firmó el contrato, está conforme, es bueno, porque mismo es bueno para los... Si San Lorenzo tiene idea de seguir incorporando jugadores, ya nos vamos a meter con el primer tema, nos quedamos con el título de Cata, que fue muy bueno y nuestra mala costumbre es ir desarrollando un poquitito los títulos, porque son ansiosos, ¿viste? Nos lleva, nos lleva. Venimos preparando el programa de las ocho y pico de la mañana, entonces ahora cuando llega al aire decimos, ay, nos tiene que cerrar el micrófono, y listo, y Cata del título, listo, y una barrida y empezamos con el primer... Pero digo, bueno, decimos, eso está bueno también porque yo soy dirigente de San Lorenzo, o yo soy jugador, me llama, ¿quién me llama? San Lorenzo. Che, ¿y cómo está San Lorenzo? Y averiguo, buleo, llamo a alguien de Argentina, si soy extranjero. Cata, profe, Marian, y mirá, todavía el técnico no arregló, sigue inhibido, hay dos jugadores que a lo mejor se les puede ir. El presidente asumió y dijo que le estamos 30 millones de dólares. El presidente asumió, económicamente está complicado, pero si... Si, viste cuando a veces dicen desde el gobierno, desde algún gobierno, son señales para el mercado. Bueno, para el mercado interno, para el jugador de San Lorenzo, decís, che, firmó San Lorenzo, firmó Insuba. Es la primera carta que tiene que estar más o menos concreta. Es una garantía. Veamos.